Mi compañero representándolo, DJ Andanzanampa Damas y caballeros, buenas noches Vamos a seguir iniciando hoy en esta ocasión La presencia del mejor sonido de la zona oriente Vamos a seguir con este tema que se llama Ay Pablito que rico Ay 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 chiquitito Dale, dale pues papa Dale pues papa Ay 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 chiquitito El mejor reggaetón de la zona oriental Presentamos al mejor